Twitch, hijo mío, yo no sé cómo has hecho las estimaciones de enero, pero... Esos números... Esos números fueron muy raros. Yo no sé cómo han ido las cosas. ¿Contexto? ¿Contexto? A ver, Twitch tiene lo de la típica de lo estimado que vas a cobrar en las analíticas, lo típico. Y bueno, tanto a Arcade como a mí nos ha llegado mucho menos de lo que ponían en el estimado. Bastante menos. Bastante, bastante. A mí me han llegado 700 menos. Lo cual es un pellizco. ¡Hostia! Es un pellizquito, es un pellizquito. ¡Hostia! Es un pellizquito. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Menos cartas de Pokémon podré comprar. A mí lo que me ha llegado ha llegado bien, pero no sé, es chungo eso, tío. A mí no, a mí. Es que yo, con los incentivos de los anuncios, tío, yo le he preguntado al Cry y todo, tío, porque me parece que son otra puta estafa, tío. En plan, me parece, yo pensaba que eran un añadido, como un regalo, un incentivo para poner los anuncios y terminar más horas, pero creo que lo que hacen es que ese incentivo te sustituye los ingresos por publicidad. Yo pensaba como tú y ahora estoy seguro de que te sustituyen los ingresos por publicidad. La única gracia es que te da como la seguridad de, si cumples, vas a tener esto. Yo me puse a investigar y según Twitch dicen, no, no, no. Te garantizamos que con este programa vas a ganar más que sin el programa. O sea, supuestamente no hay opción de que no ganes más. Mentira. Yo eso no veo mentira. Porque además no lo veo. Yo no voy a dejar de pillarnos. Habría que probar un mes y ver si lo generado con anuncios ese mes es superior a la cantidad máxima que te habrían ofrecido con los incentivos. No, yo no los voy a utilizar porque creo que nos están creo que se están riendo creo que nos están haciendo el perilío, ¿eh? Eso me pareciera muy heavy, tío. Yo no lo sé. No hay que cambiar el nombre directamente. Ojalá alguien lo supiera, tío. Ojalá alguien lo supiera, tío. Es que yo también... Pero escriba en la Twitch a ver qué nos dice. Que soy su socio. Se puede preguntar a Twitch. Yo siempre entendí... Se le puede mandar un mensaje al soporte para preguntar. Yo siempre entendí que eso era un añadido entre muchas comillas porque no es regalo. Pero bueno, yo entendí que era un regalo. Pero ahora he hecho números y lo que yo entiendo es que me hacen el cambiazo. Es que claro, debería ser así porque el puto nombre lo dice, Incentivo. Claro, Incentivo, Incentivo. No estaría mal la definición. Yo creo que es lo que dice Darkrai. Creo que es un... Es como una seguridad pero claro, una seguridad un poco dragombolesca y lo de que te garantizamos que no ganarás más sin el programa. Mentira, ¿eh? Yo he mirado números y mentira. Yo te digo, yo creo que va por la seguridad de que tú puedes decir mira, no me pillo eso, dependo de los anuncios y tal y al final vas un poco sin saber cómo vas a acabar el mes que igual lo terminas muy bien o igual lo terminas muy mal. Con los incentivos ves esa cifra y tienes la seguridad de que si la completas vas a tener eso que pone ahí. Pero la verdadera pregunta es ¿eso que pone ahí es lo máximo a lo que podría aspirar? Yo escuché el chocas el otro día en su directo a hablar de sacar el tema porque estoy hablando de anuncios y eso y lo que él dio a entender también es que son sustitución. Son sustitución. Pues está fatal porque se están mintiendo. Lo que dio... No, mintiendo no... Sí, porque te están diciendo que es un incentivo y es mentira. No lo es. Bueno, el lenguaje es muy interpretable desgraciadamente. Vamos a atendernos a la RAE. ¿Qué dice la RAE? ¿Qué es un incentivo? A ver. Medida de estímulo o fomento partida salarial extra que sea buena al trabajador con el objetivo de incrementar su rendimiento o productividad. No hay más definiciones. Te están mintiendo. Punto. No hay más. Si están haciendo la sustitución del cobro de los anuncios no teniendo en cuenta lo que tú generas por los anuncios y pagando solo los incentivos está mal porque no son incentivos. Así que yo de vosotros he enviado un correo a Twitch porque tenéis el correo o tenéis forma de hablar con ellos por ser socios y que os quiten las dudas. Pues sí, habría que preguntar porque yo juraría que nos hemos equivocado y bastante happens. Y yo creo Darkrai que capaz a que ese ese ¿cómo decirlo? Esa estimación era antes de que se aplicara esto y por eso chuclamos menos, ¿sabes? A mí me podría hasta encajar si me pongo muy rancio. Podría ser pero me parece un turbio. No sé, no sé. Chuclamos. 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 Chuclamos.